Ahora de un reclamo que se vuelve a repetir, estamos hablando de los prestadores, de los terapeutas con personas que tienen alguna discapacidad, que se volvieron a concentrar en el nudo vial y marcharon hacia la casa de gobierno porque les adeudan los sueldos. El reclamo es a nivel nacional. Una vez más, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, entre otros profesionales, junto a los padres y madres de sus pacientes, reclamaron. Buscan que se regularicen los pagos adeudados, que en algunos casos llegan hasta los seis meses. Estamos nuevamente acá en el nudo vial. Esta es la cuarta marcha que hacemos en el año. La situación sigue exactamente igual, no ha cambiado nada. Por más que hayan dicho que los pagos se habían liberado, en muy pocos casos han liberado, en algunos casos el 50%. O sea que seguimos acá reclamando por los derechos de las personas con discapacidad. La marcha pasada entregamos un petitorio a Gabriela Juárez y bueno, nos ha dicho que no tiene injerencia en Nación, por lo tanto no tenemos respuesta, seguimos igual. Pensamos seguir de la misma manera hasta que alguien nos escuche y nos dé una respuesta. Las familias de los pacientes de los terapeutas, en su mayoría niños, también acompañaron el reclamo. Yo creo que el avance de Bautista de los ocho meses que empezó su problema genético, muy grave, de no saber si iba a hablar, si no saber si iba a actuar, no saber si iba a tragar. Estuvo con sondas, ahora el niño come solo, puede ingerir solo con bombillas o con vaso, cosa que eso se lo debemos los terapeutas. Entonces me parece tan injusto que estén pidiendo algo que nos corresponde por derecho y por ser ciudadanos y pagar los impuestos, me parece muy injusto lo que están haciendo. Porque todas estas chicas estudian y estudian, no ahora, estudian ahora y llegan a su casa y vuelven y así, ¿me entendés? La concentración fue en el nudo vial y marcharon por la calle hasta casa de gobierno. Se sumaron los choferes de personas con discapacidad que atraviesan la misma problemática. ¡Suscríbete al canal!